Lo golpearon a él, golpearon también a la seguridad, pero también le dieron un golpe y un zarpazo a la democracia. ¿Quién dijo miedo? es un testimonio de lo que sucedió en Honduras a partir del golpe de Estado el 28 de junio de 2009, del año pasado, y es una denuncia, básicamente, de las violaciones a los derechos humanos, una película dura, ¿verdad?, porque hay bastante represión, pero también es un ejemplo de lo que puede hacer un pueblo cuando se decide a luchar por sus derechos. Y incluye, además de esta mirada sobre el proceso que llevó a conformar la resistencia y el Frente Nacional de Resistencia Popular, además de eso, incluye un análisis histórico de quienes participaron en el golpe de Estado, que estaban haciendo hace 20 años, y también una mirada política que intenta poner en perspectiva, por lo menos de la región de Latinoamérica, este hecho que no está aislado, ¿verdad?, que ha sucedido en nuestro país. Básicamente, cuando fue el golpe de Estado, nosotros estábamos haciendo una serie de spots publicitarios para presidencia de la República. Era un seriado de ficción, digámoslo así, eran capítulos de un minuto, de 45 segundos, que intentaban promover lo que estaba haciendo el gobierno de Zelaya en favor, básicamente, del sector social, de las clases populares. Entonces, los últimos spots de la campaña trataban sobre el tema de la cuarta urna, que ha sido el pretexto del golpe de Estado en Honduras. Como a todos los hondureños, nos golpeó, pero nosotros, como equipo de trabajo, estábamos grabando, saliendo a la calle con mucha intensidad, volviendo a editar y publicando en Internet piezas de denuncia. Y al mes y medio, creo yo, ya rondaba en nosotros la idea de hacer un documental. Y empezamos a seguir a uno de estos personajes de la ficción, que se llama René Amador. Inicialmente, queríamos hacer un documental que incluyera en su mirada, pues, a los dos sectores que estaban radicalmente opuestos en Honduras. Incluso a través de varias personas se intentó acceder a entrevistas con personalidades del ejército, del gobierno de facto, y fue imposible. Entonces, entre eso y la necesidad de denunciarlo también desde un lugar muy personal, porque uno se siente muy afectado por la situación, dijimos, contémoslo desde nuestra propia vivencia, como comunicadores, como ciudadanos, como personas afectadas por el golpe. Y con esa idea, pues, se empezó a cubrir. Y así surge, pues, yo diría que surge de una necesidad de contribuir a romper el cerco mediático impuesto y también de poner al servicio del país, de la gente, lo que uno sabe hacer. Básicamente, lo que se pretende es llamar la atención sobre lo que está pasando en Honduras y, sobre todo, hacerle pensar al espectador que estos hechos no son aislados, que no dan un golpe de Estado en determinado país dependiente de Estados Unidos sin que hayan intereses de por medio y que piense sobre eso, ¿no? Que se cuestione lo que está pasando en América Latina, a qué procesos corresponde eso. Recuerdo esos primeros días de mucho caos, caos entre la gente del equipo, ¿verdad? Andrés, Carlos y yo, que éramos básicamente los que salíamos a la calle y esa incertidumbre, lamentablemente, se manifestaba en pelearnos. Entonces, en discutir absolutamente todo. ¿A dónde voy a ir yo? ¿A dónde va a ir Carlos? ¿Si vamos a esta marcha? ¿Si no vamos? ¿Si salimos de Tegucigalpa? ¿Cómo salimos? ¿Si puede pasar algo? ¿Si no puede pasar algo? Eso era muy incómodo, ¿verdad? Muy desgastante, más que incómodo. Porque realmente nos absorbía un montón de tiempo cada decisión y teníamos siempre la idea de que algo fuera de nuestro control iba a pasar y que había que tomar todas las precauciones posibles. Y yo tenía una idea como más relajada, tal vez por una necesidad de salir con más tranquilidad a la calle y otros del equipo pensaban que había que tomar más medidas, ¿verdad?, de seguridad. Uno no sabe cómo actuar en una situación como esa, con una cámara, ¿verdad? Ya estando en Buenos Aires, editando, el impacto que a mí me causó la muerte de Wendy, que es una muchacha que yo creo que murió de una manera emblemática porque ya estábamos como acostumbrados a los muertos por disparos en las marchas, pero ella murió intoxicada por gases lacrimógenos cuando reprimieron a la Embajada de Brasil, ya cuando Celaya regresa. Y te das cuenta que en realidad las consecuencias de la represión son de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, o sea, ella murió como tres días después por intoxicación, pero te pones a pensar cuántas consecuencias de cada represión hay en todo, en las crisis familiares, se te mueven un montón de cosas, ¿verdad? Decís, qué tremendo es esto. Y yo estaba lejos, pues, entonces me dio mucha cólera saber que esta mujer moría de esa manera, pues, está yendo a una marcha a recibir a Celaya, a celebrar que él había regresado, pues, y saber que afuera se está diciendo que no pasa nada, y realmente es una situación, yo decís, esto no puede ser, y te da, obviamente te motiva a seguir trabajando, y decir, yo quiero terminar este documental y quiero que se sepa que más allá de las opiniones, de las posturas políticas, aquí está sucediendo algo que no es democracia, que es completamente incorrecto. Bueno, la película se ha recibido en todas las ciudades del mundo donde se ha presentado más o menos de la manera que nosotros esperábamos en algunos lugares y de maneras sorpresivas en otros, ¿verdad? Yo creo que en Centroamérica, por ejemplo, un poco nosotros ya sabíamos qué iba a pasar, se presentó en todas las capitales, pero, por ejemplo, en Honduras, que fue en el Colprosuma, en el acto de la instalación de la comisión, de verdad fue impresionante porque fue como una catarsis para la gente volver a ver todo lo que había sucedido en casi un año de resistencia, y fue muy emocionante, gritaban las consignas, lloraban, había que estarle subiendo el volumen porque no se escuchaba, y fue otra cosa, no fue asistir a una película, fue otro proceso lo que se vivió en ese momento. Luego ha habido una aceptación muy grande, vos imagínate que esta gira que se armó en la que se han visitado muchas ciudades de Europa, Hamburgo, Bélgica, Montpellier, Madrid, París, en Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, Miami, Texas, que se ha visto mucho la película, la gente no sabe, no sabe nada de Honduras, entonces ya no es esa revisión de lo que pasó como nosotros lo percibimos en Centroamérica, es una sorpresa total, incluso hubo un momento muy especial cuando la película se vio en el festival de Villarritz, que es en Francia, fue mágico porque el día que la película se presentó le dieron el golpe de estado o el intento del golpe de estado a Correa, entonces en un festival donde una película hondureña, la primera película hondureña en la historia del Villarritz, no llama la atención, pues además es un tema duro, etcétera, pero como fue ese hecho político la sala estaba llena, entonces hemos tenido una recepción muy llena de sorpresas, Australia, por ejemplo, que empezó en la capital y de pronto se estaba presentando en siete ciudades, armado y organizado por una persona que dijo este documental vale la pena moverlo, entonces se ha movido además en un circuito combinado ya en los últimos tres meses entre festivales que tiene su propio público que por suerte no es el público que por empatía política iría a ver el documental pero también en un ámbito político en Nueva York a través de una organización de derechos humanos, entonces yo creo que se ha armado una red que ha permitido que la película se vea mucho y ahora estamos entrando en la fase de festivales, yo creo que eso habla muy bien de cómo la gente acepta la película, te la piden, o sea, yo recibo prácticamente todas las semanas invitaciones de la película porque hay curiosidad sobre lo que pasa en Honduras pero yo creo que también porque es una película que funciona para hacer una síntesis y está funcionando bien después del golpe de Estado el país para bien o para mal está dividido y yo creo que es importante estudiar, revisar y entender qué es lo que está pasando en el país, no podemos seguir siendo indiferentes así que yo les invito a ver esta película que es muy honesta, muy sincera y que intenta justamente hacer una reflexión sobre este periodo de la historia nuestra que definitivamente tiene mucho que ver con Latinoamérica y con el mundo y con la comprensión de lo que nosotros como ciudadanos podemos hacer para heredar algo mejor a nuestros hijos, ojalá la disfruten, ojalá les despierte dudas y curiosidad y y y y y y y y